Noticias de última hora. Tengan todos un bendecido día. Patriotas, la reelección inminente de dos senadores demócratas puede complicar la agenda de Biden en el Congreso. Joe Manchin y John Chester ya saben lo que es moderar sus votos en el Senado antes de una elección. Juntos, pueden hacer temblar la escasa mayoría demócrata en la Cámara Alta. Desde que llegó a la Casa Blanca en enero del 2021, Joe Biden siempre tuvo mayoría en el Senado. Dicho esto, hay distintos tipos de mayoría y las suyas siempre fueron un tanto escasas. Sobrevivió los primeros dos años con Kamala Harris como herramienta para desempatar el 50 a 50, mientras que desde las elecciones de disfruta de un asiento más, dándole forma al actual 51 a 49 en favor de los demócratas. Sin embargo, hay dos senadores que podrían teñirse un poco de rojo ante la inminencia de sus elecciones. Joe Manchin y John Chester se caracterizan por ser de los demócratas más moderados en la Cámara Alta y tienen motivos para hacerlo. Ambos representan estados tradicionalmente republicanos, Virginia Occidental y Montana, respectivamente. Sus votantes eligieron en 2020 a Donald Trump por sobre Joe Biden con un margen de casi 40% en el caso del primero y de 16% en el caso del segundo. De alguna forma, ambos hombres ya adquirieron la costumbre de teñir de azul estos estados una vez cada seis años. Manchin llegó al Senado por primera vez en el 2010 para reemplazar al fallecido Robert Burd y desde entonces enfrentó dos veces las urnas. Tester arribó a Desee un poco antes, tras derrotar en 2006 al titular republicano Conrad Bruns. Como particularidad, ambos enfrentaron su última elección en el 2018 y debieron moderarse aún más para poder responder ante sus votantes. Para 2024, se espera que utilicen la misma táctica. La estrategia de moderarse de cara a la reelección. El Congreso número 115 tuvo lugar entre enero del 2017 y enero del 2019. Con los comicios programados para noviembre de 2018, ambos tenían un año y once meses para poder de alguna manera reforzar su moderación a la hora de votar. Durante este periodo de tiempo, el senador de Virginia Occidental votó junto con el presidente Trump un 60,7% de las veces, estadística que se redujo casi a la mitad durante el próximo Congreso, 32,6%. Además, votó a favor de los dos jueces que el anterior jefe de Estado nominó a la Corte Suprema de Justicia, SCOTUS, por sus siglas en inglés, Neil Gorsuch y Brad Cavanaugh. En el caso del primer magistrado, se unió a otros demócratas que también representaban estados rojos, como Hadi Heidkamp, Dakota del Norte, y Joe Donnelly, Indiana, mientras que, en el caso de Cavanaugh, fue el único senador en votar a favor. Machín todavía no ha tomado una decisión sobre qué hacer en 2024. No descartó nada, ni otra candidatura al Senado y tampoco una carrera presidencial. Por lo pronto, enfrentará un fuerte desafío en Jim Justicy, gobernador de Virginia Occidental, quien ya lanzó su candidatura al Senado. Tester utilizó el mismo modus operandi que su colega. Durante el Congreso número 115, votó un 38,1% con Trump, para luego bajar ese número a 16,3% durante los próximos dos años. El senador por Montana ya anunció que buscará la reelección, complicando así la tarea de los republicanos en el Estado, que han fallado a la hora de derrotarlo en 2012 y 2018. Con vísperas a 2024, el plan ya fue puesto en marcha. Tester prometió bloquear a los nominados de la administración Biden a la junta directiva de Amtrak, mientras que Manchin fue aún más allá. Durante su aparición en Hannity por Fox News, amenazó con derogar la ley de reducción de la inflación por su cuenta si la administración continuaba liberalizando lo que se supone que debemos invertir en los próximos 10 años. Juntos tienen el poder necesario para destruir la escasa mayoría demócrata en el Senado y se espera que, al igual que en vísperas de la elección del 2018, moderen aún más sus intervenciones en Cap Rojo para contentar a sus votantes. Siempre te ayuda con los votantes cuando les demuestras que lo único que haces en Washington es luchar por tu Estado natal, ya sea en Montana o en Virginia Occidental. Demuestra que están literalmente dispuestos a hacer lo que haga falta para hacer llegar su mensaje a quien tenga que oírlo, ya sea la administración, los dirigentes, quien sea, opinó al respecto John Codd, cabildero y antiguo asesor de Manchin. También se supo mis amigos que los activistas de cambio climático toman medidas extremas para llamar la atención a su causa. Esta semana, los Looney Tunes cerraron una carretera transitada durante la hora punta de la mañana, provocando el caos y la ira de los conductores atrapados. La portavoz del grupo admitió que los activistas quieren hacer la vida de los ciudadanos un infierno para llamar la atención sobre la crisis climática, comparando sus acciones con los movimientos por los derechos civiles y las sufragistas. Mientras algunos argumentan que estas tácticas son violentas y contraproducentes, otros las ven como una forma necesaria de lograr un cambio real en la lucha contra el cambio climático. ¿Hasta dónde llegarán estos activistas para llamar la atención sobre su causa? ¿Serán las tácticas extremas realmente efectivas en su lucha por el medio ambiente? Y tú dime qué opinas. También amigos, te informamos que el líder del grupo Wagner, Jevgeni Prigozhin, ha anunciado que sus combatientes abandonarán la ciudad ucraniana de Vahmut si no reciben pronto suministros de municiones de Rusia. En una entrevista con un bloguero militar ruso, Prigozhin ha pedido al ministro de defensa ruso, Sergei Soygu, que entregue los suministros de inmediato. El grupo Wagner ha sido clave en las operaciones rusas en Vahmut, una ciudad en el este de Ucrania que ha sido testigo de algunos de los combates más intensos del país desde el estallido de la guerra total en febrero de 2022. La situación es tensa y ambas partes han sufrido un gran número de bajas. Prigozhin ha reafirmado su compromiso con la causa y ha dicho que sus combatientes continuarán luchando mientras tengan municiones, pero ha subrayado que necesitan un suministro constante. La captura de Vahmut ha sido una prioridad para las fuerzas rusas, pero su defensa es un objetivo firme para los combatientes de Kiev. La tensión en la zona es palpable y esperamos más información en los próximos días. Mientras tanto, mis patriotas, es importante recordar que tenemos un líder que ha demostrado una y otra vez su compromiso con los valores republicanos y su dedicación a la grandeza de nuestra nación. Hablamos del expresidente Donald Trump, quien ha dejado una huella imborrable en la historia de nuestra nación. ¡Que viva Trump 2024! Y tú dime qué opinas. Dios bendiga a los Estados Unidos de América. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!